Hoy, 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 nosotros jugamos de día a dos, de día a dos, de día a dos, pero con un equipo. Hoy, 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 hoy. Vamos a combinar porque nosotros estamos en una ofrenda y que tenemos allá. Pero si tú quieres recoger mi número, traes un diametro que haya bolsillo. Ya sería de enero para adelante, hombre. Enero para adelante. Ya que nosotros vamos ahora la Dominika, porque tenemos un reencuentro allá a los mil de años. Ya la estamos preparando para allá. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Vamos aquí, porque vemos aquí. Si va llegando a usted, no vive en Nueva York. No es lloviendo. Tú sabes, me mando en mi contacto y yo como que... Vamos a correr. Damos el orden número 570. 570. 751. 4309. Y yo voy a tirar un mensaje con un hombre. ¿Te acuerdas? Y Jeffrey. ¡No! ¡Qué primo a que mueva con el partido! ¡No! A ver si... ¿Dónde está con el olvido? La llegamos con el de ahora, ¿no? Sí, no, porque yo vinieron otro día con la prisión de los otros. Y hay un becinto acá. Yo no pude venir ese día. Voy a estar con el caballón llevando a la otra vez. ¿Qué pasa en este? ¿Crees que está ahí en el Santo Domingo? Exacto. ¡Cifo! 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 ¡No! ¡No! ¡Los Dramos! ¡Conch superstición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Nagúden! Y yo pueda ser un camino. ¡Vamos. Corroza. Corroza, y decía, ¿Este pas 했어요? ¿Así es? Más bueno, lo que pasa es que está agregado con la nana mía, pues debe estar en morona. No, pero por él. Y tú sabes, vamos a ver, porque... Yo a ver si puedo venir un día más que otro, si lo voy a poner así, porque... Exacto. Porque tiene que tener el informe, que está teniendo el informe. Bueno, pero como es esta pandemia, yo no voy a poner. No, 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 no. ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, ya. Ellos dijeron los mecánicos de allá, vamos a comenzar. Sí. No, no, no me llamaron. ¡Cállate! 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 ¿Tú eres alguien? ¿Me llamas? ¡Ah! 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 Es. Un saludo. ¡Ahí, no, no, no! ¡Eres lejos! ¡Aplafá! ¡Eres lejos! Compañe, 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 compañe. Compañe, compañe, compañe. Compañe, compañe. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Auto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!